El Hospital Intermutual de Levante ha celebrado una jornada sobre el uso de opioides en el ámbito laboral. Los opioides son, sabéis que de todo el espectro de analgésicos, lo más potente y por una parte mejoran la funcionalidad, pero por otra parte pueden reducir las funciones a lo mejor cognitivas y entonces ver en qué pacientes debemos aplicarlo. Se trata de temas que son punto de conflicto y que es necesario revisar. El tratamiento de los opioides en el ámbito laboral es un punto de controversia porque desde la dispensación de fármacos, que es difícil conseguir recetas, cómo se hace, hasta los aspectos prácticos de cómo interfieren los opioides en la reincorporación laboral, pues la verdad es que suscita siempre muchas dudas y es un tema que a nosotros nos preocupa y a los médicos de Mutua también. Una apuesta al día sobre las indicaciones, efectos secundarios, uso racional, aplicación, moléculas, etc. Un ejemplo es el uso de los opioides en el dolor irruptivo, que es puntual y más intenso que el dolor crónico. Separamos un poco el tratamiento del dolor crónico de base del tratamiento de este tipo de dolor irruptivo para el que tenemos ahora desde hace unos años unos nuevos fármacos basados fundamentalmente en los opioides y que tienen unas formas galénicas de liberación y una farmacocinética bastante más apropiada para este tipo de dolor irruptivo, intenso, súbito y que es de gran intensidad. Aspectos de tratamientos muy específicos sobre los cuales también se forman las enfermeras. Profesionales a quienes los pacientes suelen exponer cómo se encuentran diariamente y qué tipo de efectos secundarios tienen. Estamos hablando de una medicación muy específica y enfermería básicamente es quien la utiliza y quien está en contacto directo con el paciente y es fundamental que se forme y que sepa los efectos adversos que pueden encontrarse en cualquier momento, así como las dosis, las vías de administración, es fundamental. Y para completar la formación y puesta al día sobre esta medicación, la jornada ha contado también con un apartado dedicado a la normativa legal para la prescripción de este tipo de compuestos.